mire estoy pasando por acá viendo este muñeco que bonito este lan rover don félix cuénteme qué año es este carro el carro es lan rover 74 este año en febrero estuvo cumpliendo 50 años de haberlo sacado de la agencia una abuela ha estado en la familia estado la familia prácticamente los 50 años lo manejo desde que tengo 15 años los 50 años este carro costó cuando se compró 20 mil colones que equivalía a comprar un camioncito es un lan rover 74 serie 3 de fabricación inglesa ha estado utilizándose en labores de campo más que todo en la época del algodón alaba algodón después con ganado leche y pastos y así andado trabajando digamos de que éste prácticamente era hacía la misma labor que un toyota land crucer en ese tiempo cuál sería la diferencia entre haber tomado un lan crucer y este lan rover que tienen ustedes en aquel tiempo la ventaja de éste es de que es de fabricación de aluminio chasis de acero y el chasis de acero inoxidable las piezas de larga duración la desventaja con el lan crucer es el repuesto el repuesto de la crucer es un poco más barato y más abundante es más accesible es más accesible y hay un poco más escaso tiene toma fuerza también como que fuera el tractor puede mover maquinaria explíqueme un poquito más del toma fuerza cómo funciona el toma fuerza le pone un cartán y los tractores traen una máquina para hacer mover maquinaria éste lo tiene también porque el motor es de uso estacionario se ha hecho para uso agrícola o sea que digamos que la fuerza del motor la puede dirigir a una trabajaron toma fuerza hacer mover una máquina eso no lo sabía mire tiene otra ventaja es de que si se queda sin batería tiene una manivela para poderlo arrancar y entra aquí mira y va directo al motor cuáles son sus planes para próximos que se viene para este lan rover seguirlo manteniendo pero todos me dicen que lo pinte pero a mí me gusta así como está nada de humo nada de humo apaga con la llave como apaga como que es maquinaria agrícola la llave y después traje su propio apagador y esto ya es de fábrica y para abrir la ventana sólo le quitas el seguro y abre o sea no bajan estas son estas deslizan vaya entonces allá usted me menciona la roja de la doble para que trabajen las cuatro los dos dejes y la amarilla es para desentrampar es el activador que me llama que me menciona esto está mejor porque al final cuando no se tiene que bajar usted y activar como como los otros carros ahí mismo la ahí solo le empiezas a activar la llave de él permítame 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 le agradezco mucho por su tiempo don félix y gracias por por mostrármelo